Música Ok, vamos a pasar la lista. Álvarez. Presente. Briones. Presente. Bustamante. Presente. Carrasco. Presente. Olcay. Presente. Pérez. Ese soy yo. Presente. Vega. Presente. Bueno, estamos todos. Solo necesitamos profesores con vocación. Demuéstranos tu vocación enseñando lo que estudiaste. Si eres estudiante de último año de licenciatura, postula a la beca vocación de profesor. Más información en mineduc.cl Ministerio de Educación. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Música